No me hables de amor, porque ya no creo No me hables de amor, porque me mintieron No me hables de amor, porque ya no creo No me hables de amor, porque me mintieron No me comprometo a los amores Ya ni hay nadie que a mí me valore No esperes que a ti te mande flores Ni que en las malas te atesore No me comprometo a los amores Ya ni hay nadie que a mí me valore No esperes que a ti te mande flores Ni que en las malas te atesore Estaba viviendo en un cuento de hadas Ahora me despierto a las malas Al demonio, al caballero, ya por ti no te desespero Ya búscate otro juguete o alguien que no se respete Es por amor propio y no es por ego Con mujeres como tú, existen mujeriego Estaba viviendo en un cuento de hadas Estaba viviendo en un cuento de hadas